9.24 minutos de la mañana, junto a nosotros el Coronel Yamandú Leza. Vamos a estar hablando de toda la situación en el país. Bienvenido, Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Humberto. Buenos días. Ya nos daba una primera información, apenas ingresó, porque nosotros estábamos diciendo que todavía Tacuarembó no tenía ni evacuados ni autoevacuados. Y ya tienen informaciones ustedes de que realmente Tacuarembó ya se integró prácticamente a todo el territorio nacional, sí, prácticamente. Sí, prácticamente todo el país. De Tacuarembó, desde hace unos minutos, justo en nuestro camino hacia acá, hacia el canal, nos informaban de que ya había autoevacuados, ya se están haciendo previsiones inclusive para preparar comida para ellos. Coronel, lo primero que hay que destacar, digo, nobleza obliga, es que todas las personas que han hablado desde la situación de Dolores el viernes pasado hasta aquí han destacado una impresionante labor del Ejército Nacional. Yo sé perfectamente que en la formación militar esto se sabe que es parte de las obligaciones, que para ello se trabaja, se preparan, pero creo que está bueno destacar lo que desde pobladores hasta autoridades y políticos han destacado de lo que han visto como trabajo conmovedor por parte de las fuerzas. Sí, para nosotros es un motivo de orgullo, es un motivo también de demostrar de que la preparación para el combate capacita también y forma para este tipo de misiones. Para nosotros es una misión muy importante la de poder asistir en estas circunstancias a nuestros compatriotas. ser, como fue el caso de Dolores, la primera respuesta que llega ahí el jefe de unidad con su personal a los 40 minutos de ocurrido, 40, 45 minutos de ocurrido el evento del tornado, no sólo por la ayuda que se pueda brindar en ese momento, sino para el damnificado, el sentir la llegada de ayuda, el respaldo de que, bueno, en esa consternación y en ese momento de confusión ya está llegando un instrumento del Estado a proporcionarle ayuda y a apoyarlo en esa situación. Lo que se pudo ver y lo estamos compartiendo con nuestros televidentes en imágenes es un despliegue, por lo menos, que yo no recuerdo, pocas veces visto a todo nivel. Estoy hablando específicamente en el caso del Ejército, desde la actuación coordinada, ¿verdad?, la que es de estrategia de infraestructura hasta la individual, la que se necesita ahí en el momento para ayudar a alguien con determinada dificultad que está pasando. Sí, porque por encima de los recursos materiales que se pueden tener, nuestra confianza mayor radica en nuestro capital humano. Yo no me gusta hablar de recurso humano porque en realidad es capital humano, es valor agregado a la propia misión que cada soldado le pone en ese grado de humanidad que hay que tener para ayudar a otro. Pero el Ejército tiene un despliegue hoy en día, en este momento, y con la evolución de los acontecimientos, que en este momento está superando los 3.500, los 4.000 hombres trabajando en diversas tareas, equipamiento de todo tipo, desde camiones, jeeps, botes neumáticos que tuvieron que desplegar en lugares que, por ejemplo, en San José, la inundación fue muy rápida, hubo gente que quedó aislada, que si no querían ser evacuados, por lo menos había que acercarles alimentos mediante ese medio. Entonces se movilizaron botes neumáticos de la Reserva de Ejército de aquí de Montevideo, cocinas de campaña. En Durazno se preveía y se pudo manejar con anticipación la situación de evacuados que comenzó el lunes y ya desde el sábado teníamos armado un campamento con 30 carpas, con una capacidad para unos 700 evacuados ante la eventualidad, con la cocina pronta, enfermería. Y bueno, es un poco la planificación, la preparación y el estar en condiciones de actuar en forma coordinada y como un equipo colaborando con los otros integrantes del Sistema Nacional de Emergencias. En los últimos tiempos se han dado una serie de episodios comparables, no hablo de los últimos años, por decirlo de algún modo. ¿La cantidad de efectivos movilizados para atender estas situaciones es comparable a la movilizada en estos otros episodios recientes o supera si hubiera que comparar justamente? Quizá en este caso puede ser un poco mayor. Mayor. Inclusive, importante también de que el ejército, además de la operación de ayuda a las personas que están, los damnificados por esta situación climática, en este momento coincidentemente está efectuando el relevo de contingente en el Congo. Con lo cual tenemos, estamos efectuando a la vez el traslado de mil efectivos al Congo y mil efectivos que retornan del Congo. Se está llevando a cabo también la guardia en los establecimientos carcelarios, se mantiene, tenemos 500 efectivos permanentemente en eso. Por ejemplo, en Artigas, la unidad que está, el regimiento de Caballería Díaz, que es el que está evacuando y asistiendo a la gente allí, tiene en este momento cerca de 80 efectivos destacados en la cárcel de Cerro Carancho en el departamento de Rivera. Con lo cual la unidad está totalmente empeñada y empleando al límite sus recursos para poder responder adecuadamente a esta necesidad. Coronel, lo llevo nuevamente a la situación del tornado. ¿Y por qué? Porque uno, lamentablemente la situación de las inundaciones, lo hemos comentado con Martín ya en estos días, es una situación que se nos está reiterando. Es decir, que uno puede imaginar, suponer que ya existe, a ver, una experiencia que hace que los operativos se desplieguen con, casi digamos, con una rutina determinada en los sectores que además se saben son aquellos sectores más complicados, como por ejemplo el departamento de Durazno. Es decir, esto permite prever, permite la contingencia. Lo del tornado de dolores es completamente diferente. Es una situación que inclusive, no sólo por lo inesperada, por lo que se generó rápidamente, sino porque además no es común tener que asistir a una población en shock. Y como usted bien decía, son los primeros en llegar. Es decir, es la primera línea de contención que tiene la gente, además de la necesidad, tal vez urgente de muchos, de necesitar brazos, manos para una atención. Cuéntenos de qué manera es que se prepara, o sea, cómo llegaron y qué se encontraron también. Bueno, el Ejército tiene un plan en el cual está previsto y se tiene preparado en todo el país 34 secciones de atención a emergencias. ¿Qué son esas secciones de atención a emergencias? Son grupos de soldados al mando de un oficial que están preparados, distribuidos en todo el país, en las unidades de todo el país, para atender inmediatamente estas contingencias. Después, una vez que esa primera línea actúa y reacciona, se van involucrando mayores medios, como mayores recursos, hablamos de medios, pero para que a la audiencia hay que declarar recursos, para que llegan a ser toda la unidad. Entonces, en el caso de Dolores, concretamente, llega el jefe de unidad con su sección, con dos camiones con su sección, e inmediatamente se empiezan a incrementar la cantidad de recursos que se vuelcan ahí en pocas horas. Pero, ¿por dónde se empieza? O sea, para entenderlo, para quien obviamente no tiene la formación que tienen ustedes, es decir, llega el jefe de unidad, se encuentra con esa situación, toma contacto y ¿por dónde arranca? Hace una evaluación rápida de qué es lo que está sucediendo. Lo primero que establece él ahí es un centro de comunicaciones de radio, porque las comunicaciones, en ese momento, las telefónicas estaban totalmente colapsadas, las de celular funcionaban con algunas intermitencias y con dificultad. Personalmente, estuve tratando de comunicarme con el jefe de unidad, y en el momento que me comunico me dice, no sé cómo puedo hablar conmigo, porque yo estoy tratando de hablar por celular y no puedo. Y las llamadas de repente entraban o no salían. Establece una central de radio en un local municipal que había quedado en pie, y con equipos móviles se trata de ir coordinando y ver y evaluar cuál era la situación ahí. Evaluada la situación y viendo la magnitud, decidí el llamado a más recursos, capital humano y recursos, para trabajar ahí. Claro, comienza, digamos, a tener las primeras informaciones de que lo que van a tener es que necesitar, y allí comienza la comunicación de lo que se necesita. Exacto, se emiten alertas, las unidades de los departamentos que limitan con Soriano alertan a sus secciones de atención de emergencias también para quedar en condiciones de actuar inmediatamente. Se alerta también en Montevideo, por ejemplo, al equipo de perros de trabajo militar K9, que son los únicos perros certificados para la búsqueda de personas en estructuras colapsadas. Como ustedes recuerdan, tenemos experiencia en eso, en el terremoto de Haití, que fueron cinco equipos y cumplieron una muy buena labor asistiendo a los damnificados ahí. El equipo, afortunadamente, no tuvo que desplegar porque, si bien hubo desgracias personales, no hubo personas que permanecieran atrapadas en lugares y que no fueran ubicables. El hospital militar también tiene planes de contingencia para constituirse una reserva estratégica del sistema de salud. En ese momento, automáticamente, a partir de las 17, 30, 18 horas, ya tenía camas reservadas en la emergencia, camas reservadas en CTI para la eventualidad que fuera requerido también como centro de evacuación, de traslado de heridos. Y, mientras tanto, en Dolores, el jefe continúa trabajando, ve que cae la noche. Mientras se aguarda la llegada de refuerzos del Ministerio del Interior que fueron dispuestos, se dispone el patrullaje con cuatro vehículos de reconocimiento, unos Shirland Rover que, de repente, en algunas imágenes tuvieron oportunidad de verlos, para el patrullaje de la ciudad, por la presencia de esos efectivos, disuadir de cualquier intento de otras personas que, incalificablemente, pretenden abusar, aprovecharse de esa situación. Y, bueno, una vez establecida esa primera línea, digamos, de apoyar a la gente, la ambulancia del batallón fue la que trasladó los primeros seis personas fracturadas, con fracturas importantes, a centros de salud. Esa ambulancia estuvo trabajando permanentemente con los enfermeros y el personal sanitario, los recursos sanitarios de la unidad. y se trabajó de inmediato colaborando en la coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Realmente, uno allí es donde se da cuenta lo totalmente lejos que estamos de cuáles son todas las piezas que hay que mover en una situación así y lo otro que el Coronel hizo mención en un par de oportunidades, la importancia también de las experiencias adquiridas en el exterior por parte de todos los efectivos, ¿no? Sí. Que luego son aplicadas, aunque excepcionalmente, porque es un caso excepcional el de Dolores, pero aplicadas, que les permitió adelantarse a muchas situaciones. Como decía usted, lo del tema, por ejemplo, de ese plantel de perros que no fue necesario utilizar, pero que si era necesario estaban allí. Estaba pronto, era cuestión de disponer su traslado y iba a demorarlo el traslado a Dolores. Estaba pronto en la unidad, equipado, ya con las previsiones inclusive de pernotar allí. Eso, la experiencia en las misiones ayuda mucho, pero como decía al principio, Humberto, la preparación del soldado para el combate lo prepara para lo peor esperando lo mejor, digamos. O sea, lo prepara para, en las situaciones límite, en las situaciones de estrés, no evita, como yo digo siempre, sentir miedo, ayuda a dominarlo, y en una situación de estrés tratar de elegir la mejor opción por el bien del personal, en este caso por el bien de la población, y por esa asistencia que se tiene que dar a quien lo necesita, a quien está desorientado, a quien está confundido en una situación como la que tuvo que pasar la gente de Dolores. Coronel, le queremos agradecer mucho su participación en esta mañana, sabemos que es muy arduo el trabajo que queda por delante, porque reiteramos, estamos sobrepasando ya las 10.000 personas entre evacuadas y autoevacuados, así que bueno, tendrán unos cuantos días de muchísimo trabajo por delante. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, siempre es un placer estar acá. Bien, con el Coronel Llamandulesa, estamos cerrando esta entrevista para ir inmediatamente a la actualización de títulos a esta hora.